No, no, no tienes miedo, pues ahora de rodillas te pongo... Ella se cansó de las palabras, fue víctima de muchas decepciones Le mintieron y mataron ilusiones, no se quiere enamorar Si tú quieres, utilízame, yeah, bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas, que la noche está buena, porque no vienes morena Si tú quieres, utilízame, yeah, bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas, que la noche está buena, porque no vienes morena Bebé, tú sabes, si se te antoja, te recojo en la nave Si hay amiga, no lo pienso y dale, báilame y dale Quiero que te muevas y que no pares Mamacita, señorita, tan bonita que haces solita Su mirada hace que yo me derrita, quizá yo tenga lo que usted necesita Mamacita, señorita, tan bonita que haces solita Su mirada hace que yo me derrita, quizá yo tenga lo que usted necesita Si tú quieres, utilízame, yeah, bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas, que la noche está buena, porque no vienes morena Si tú quieres, utilízame, yeah, bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas, que la noche está buena, porque no vienes morena Y yo sé que te gusta estar sola, tus noches nadie las controla Se ve un compromiso, no pide permiso, se va pa' la disco y rompe el piso Mamacita, señorita, tan bonita que haces solita Su mirada hace que yo me derrita, quizá yo tenga lo que usted necesita Mamacita, señorita, tan bonita que haces solita Su mirada hace que yo me derrita, quizá yo tenga lo que usted necesita Si tú quieres, utilízame, yeah, bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas, que la noche está buena, porque no vienes morena Si tú quieres, utilízame, yeah, bésame y devórame, yeah Quiero que olvides tus penas, que la noche está buena, porque no vienes morena Marco Calderón Yo man Yeah Blast 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 Esto recién empieja Bésame y devórame L Ruth L Ruth L Gracias.